Por el camino perdidos iban dos enamorados como soles encendidos Cortaron dos girasoles y se durmieron cansados como soles apagados Dos girasoles robados, encendidos, apagados Dos girasoles robados, encendidos, apagados Quien anda en busca de amores toma la flor por lucero Y las estrellas por flores Si yo pudiera un lucero tocar con mis propias manos Se apagaría el deseo Dos girasoles robados Encendidos, apagados Dos girasoles robados Encendidos, apagados Un beso Un beso me diste tú Un torbellino amarillo Giraba en el cielo azul Un beso yo te robé Tú decías que en el cielo Tú decías que en el cielo Dos soles no puede haber Dos girasoles robados Encendidos, encendidos, apagados Dos girasoles robados, encendidos, apagados Apagado Dos girasoles robados Encendidos Apagados Dos girasoles robados Encendidos Apagados Dos girasoles robados Encendidos Dos girasoles robados Encendidos 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 Encendidos